Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Esta noche ya en temporada navideña, ya con la alegría de los hechos que se vienen, vamos a seguir tocando temas importantes. El tema que vamos a tocar el día de hoy está relacionado con Honduras, la crisis que le ha tocado vivir y cómo se ha venido resolviendo. Hemos dedicado dos de nuestros programas anteriores a tocar este tema porque obviamente es un país hermano, con el cual tenemos una relación tan íntima, tan cercana, tan fraternal. Nacimos como una sola república, como una sola entidad política, a la cual desafortunadamente con el paso de la historia se fue rompiendo esa unidad política centroamericana, pero obviamente continúa el deseo fraternal de, de repente, volver a tener una sola Centroamérica unida. El tema de Honduras ha sido particularmente importante porque ha tenido muchos aspectos que han trascendido mucho más allá de lo que sucede en Honduras, han ido al área centroamericana y han ido a nivel mundial porque esta crisis que se da ahí en la democracia, en lo que sucede, pues obviamente ha traído lecciones para todo el mundo. Hoy me acompaña el licenciado Renzo Rosal, quien es analista político, subdirector de la INSEP, quien ya estuvo con nosotros en el programa anterior y también el doctor Manuel Vía Corta, ha estado en otros programas con nosotros acá, él es columnista del siglo XXI, entre otras muchas actividades. Bienvenido Renzo, bienvenido Manuel y muchas gracias por estar acá con nosotros. En el último programa que hicimos sobre Honduras, que fue el 12 de julio, hablábamos el tema de que en ese punto lo que seguía en adelante era que se dieran los siguientes pasos constitucionales, que hubiera el proceso eleccionario que tenía que suceder de acuerdo a lo que estaba ya planificado y así efectivamente se da. El 29 de noviembre, domingo, se realizan las elecciones en Honduras. Más del 61% de los electores con derecho a poner su voto asisten y ellos eligen a Porfirio Pepe Lobo como el nuevo presidente electo de Honduras. ¿Qué pasa a partir de esta situación? Renzo, como para empezar a seguir el tema de donde lo dejamos, primero ¿Qué significa el hecho de que se haya cumplido con el proceso y que haya llegado a tener las elecciones como se estaba previsto en Honduras? Creo que lo que vivimos hace poco más de unos días en las elecciones del pasado domingo, significa la oxigenación de la crisis de Honduras, significa creo yo un par de aguas, significa en principio llegar a un momento que de pronto hace 3 o 4 meses era bastante impredecible y hubo bastantes situaciones en las cuales se ponía en tela de duda si iban a haber elecciones. Lo segundo es que fueron elecciones, afortunadamente, primero sin mayores niveles de violencia electoral, aunque hubo algunos capítulos previos donde hubo algunos altibajos, finalmente creo que fueron unas elecciones razonablemente bien y lo otro es que a nivel de participación de la ciudadanía, que creo que es un elemento, un indicador interesante, hubo un porcentaje inclusive mayor a las últimas elecciones en Honduras y muy similar al promedio de lo que ocurre en nuestros países, alrededor del 60, 61, 62%. Creo que esos 3, 4 elementos, sumados al hecho de que de a poco otros países de la región y también del resto de América Latina se han ido sumando al menos en manifestar, si no el apoyo al proceso y al nuevo presidente electo, Pepe Lobo, al menos a señalar la importancia de esta participación, llamémosle fuerte, mayoritaria, creo que son elementos que permiten decir, bueno, Honduras ahora como que las elecciones lo que permiten es como reubicar en el marco de la democracia al país y en alguna medida también quitar el nivel de tensión que esto estaba asumiendose para Centroamérica y para otras regiones. Muchas gracias, Rezo. Manuel, verdaderamente el tema de la legitimidad es fundamental, ¿verdad? Porque el hecho de que pues 61% o un poco más de los hondureños hayan votado es importante porque en la elección, por ejemplo, cuando sale electo Manuel Zelaya fue un 10% menos de los electores los que lo pusieron a él en esta posición compitiendo con Pepe. Pepe Lobo también en aquel momento era el candidato y queda de segundo. Pero ¿qué podemos hablar de la legitimidad, Manuel, de la esencia, de la democracia por el pueblo, para el pueblo, del pueblo? Claro. Primero que todo, buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Bienvenido, Manuel. En efecto, en la ciencia política estudiamos el tema de la legalidad y la legitimidad siempre, ¿no? La legalidad es cuando estamos sujetándonos al cumplimiento de lo que marca la institucionalidad como tal, los marcos legales y la legitimidad va más vinculada a ese beneplácito popular producto del consenso. Entonces, podemos tener gobiernos legales pero no legítimos. Podemos tener gobiernos que gocen de legitimidad pero no legales, dependiendo de las circunstancias. El caso de Honduras, pues, nos perfila un desafío, creo yo, para todos los latinoamericanos. Porque lo que evidenció fue que los sistemas políticos, por lo menos de América Central, no están lo suficientemente sólidos como creímos que estaban. Es producto, sin duda, de una actitud fogosa y exacerbada de un, diríamos ya, expresidente que se dejó llevar por el poder desde el momento que él plantea la posibilidad de instituir una constituyente y una consulta popular previa para modificar la constitución y posteriormente intentar la reelección. Más acercamientos con el presidente Chávez, por ejemplo, fueron generando un clima de desconcierto y de temeridad en toda la región. Nosotros, en lo personal, yo pienso que se hubiera dado un proceso por medio del cual tanto la Corte Suprema de Justicia de Honduras como el Congreso activaran mecanismos legales hasta separarlo legalmente del poder y enjuiciarlo si hubiese resultado culpable. Pero el hecho de haber procedido con un golpe de Estado y haber permitido que saliera del país nos recuerda que el caso nuestro con Jorge Serrano no fue precisamente la mejor solución. Sin embargo, las posteriores actitudes incoherentes del expresidente Zelaya vinieron a favorecer de nuevo la retoma de la normalización política en Honduras. Bueno, yo pienso que realmente, por ejemplo, para el pueblo hondureño ha sido un proceso por decir poco tormentoso, ¿verdad Renzo? Porque han sido expuestos al aislamiento prácticamente en su inicio mundial, porque era casi unánime con algunas muy pocas expresiones. Y sin embargo, yo creo, Manuel, que el pueblo hondureño, pues aún el presidente Micheletti han dado una muestra verdadera de solidez, porque en ningún momento pareció que hubiera algún resquebrajamiento, sino que dieron un ejemplo verdaderamente de cómo ellos defendieron su derecho a la autodeterminación. Sin entrar a discutir el papel del presidente o expresidente Zelaya, que yo verdaderamente considero que él fue el verdadero culpable quien origina esta crisis al querer estar por arriba de la ley. Pero yo creo que los hondureños verdaderamente nos dieron un ejemplo, Manuel, de cómo lograron llevar este proceso en esa forma hasta el final. ¿No cree Renzo? Por supuesto, creo que esa es una dimensión que pronto a la misma crisis, durante poco más de 5 meses, como que fue perdiendo un poco el norte de la situación, digamos, probablemente doméstica, pero al final la más importante que es la de los propios hondureños. O sea, Honduras resistió, digamos, durante estos que son ciento y pico de días, una situación evidentemente que en otras latitudes del mundo hubiera sido muy difícil. Yo creo que eso le da un carácter muy particular. Y el otro resistió porque, digamos, aunque hay que dejar muy claro, digamos, esta situación, esta provocación que hizo el ejército, el haber sacado, digamos, en aquel momento al presidente Zelaya, y es algo que tendrá que ver en la agenda, en la agenda del nuevo presidente de Pepe Lobo a partir del 27 de enero, un poco que pasa con eso, eso creo que no puede quedar tampoco absolutamente impune. En el día de en adelante hubo una conducción razonablemente equilibrada en Honduras que permitió que finalmente este país pudiera, a pesar de las circunstancias, mantenerse y yo creo que, porque la principal lucha de Honduras o los principales escamoteos de esta polarización se libró fuera de Honduras. Claro. Vamos a tener que ir a un corte, Manuel, y un corte de eso, y regresamos un momento con más acción positiva.